Música ¿Quién toca en la puerta? ¡Qué ritmo, Yangui! Por ella mía ven y llama ¡Qué ritmo, Yangui! Para que lo bailes ¡Qué ritmo, Yangui! Para que tú lo goces ¡Qué ritmo, Yangui! Oye mulatona, si yo me llevo a casar Con la experiencia que tengo A mi mujer la mantengo Sin tener que trabajar ¡Ay caramba! Formo la naturaleza Aquel sueño teme mundo Para convertir al mundo En simbólica belleza Hace tiempo que vagando Ando como un peregrino Sin hallar en mi camino Un ser que por su cultura Me diga su propia altura Que tiene el pico turquino Yangui quien toca ¡Qué ritmo, Yangui! Por ella mira ven y llama ¡Qué ritmo, Yangui! Para que lo bailes ¡Qué ritmo, Yangui! Para que tú lo goces ¡Qué ritmo, Yangui! Y ahora con ustedes ¡Yombo, Silva! ¡Silva, Chombo! Pase el buen día ¡Pase su dag м� tejero de noche실 Pase su pop ocho! ¡%&%&%&%&&%&&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%&!%&%&%! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! 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 ¡Ay!